Buenas tardes. Rosemary Tapia celebra el Día del Trabajo atendiendo a mis bellos lectores. Porque la lectura nos hace prosperar en el trabajo. La lectura nos da competencias y herramientas para ir prosperando en la vida. Y ustedes lo saben, mis queridos niños. Miren cómo ustedes han avanzado en estos tres años de lectura. Yo siempre les hablo de determinadas novelas muy breves. Mi novela más reciente, 20 años después, salió una semana antes de la pandemia. Ustedes saben, algunos la están leyendo, que es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Desde el caso de Tuti, el menor infractor, que fue asesinado por los agentes del crimen organizado. Eso conmocionó a la sociedad, provocando una serie de acciones en la cual la más destacada fue la Fundación Roberto por el Buen Camino. El apostolado de la fundación de los miembros será puesto a prueba. El odio, la venganza, la delincuencia y el revanchismo, por un lado. La paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna, que ofrecen oportunidades severán cada cara, procurando constituirse en la respuesta. Esta novela que les voy a comentar es para adultos, aunque yo desde los diez años leía toda clase de literatura. Mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Se presume culpable en la continuación del poder de Sesmascara. Ramiro Moreno es director de la policía, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo de Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el presidente de la República, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar su hermano, el influyente diputado, es secuestrado como parte de un plan oscuro, tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe. Con la vida de altos funcionarios en juego y con la democracia a punto de sucumbir, en medio de tantas presiones hay que adoptar medidas extremas. La noche no dura para siempre. Bachira Fuentes es periodista estrella en la unidad investigativa del diario Mercurio. Aunque su vida profesional es un éxito, su entorno personal y familiar se ve oscurecido por una serie de sombras que la colocan al borde de un abismo mortal. En la unidad investigativa donde ella trabaja del periódico, tiene artículos, publicaciones controversiales. A la proliferación de armas ilegales, un arma en la canasta básica. A los negocios marítimos donde se presumía que estaban involucrados altos funcionarios. Su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas. A los proyectos llave en mano destapando la caja de Pandora. Al uso de los recursos del Estado en las contiendas electorales, donde aparecieron las juntas comunales, puente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos. Vida de compromiso, ustedes ya la leyeron mis queridos niños. Es la vida de mi madre, maestra consagrada y esposa, que con su esposo Santiago sostienen un hogar bajo los criterios de respeto, responsabilidad, amor, unión, solidaridad, que deben ser los conocimientos de toda familia. Queridos lectores, no pretendan encontrar hazañas heroicas en este testimonio, sino lo sencillo y humano, esos eventos cercanos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. A través de las voces de sus hijos, amigos y estudiantes, quiero darle a conocer las vivencias de Rosa de Tapia, mi madre, una mujer que se entregó en cuerpo y alma a la misión de enseñar. Y para ustedes, mis niños, les voy a comentar, surge el murmullo de las sombras que a muchos niños y jóvenes, un niño de 10 años me dice, escritora, hágame una novela de miedo en la feria. Digo, yo no puedo. Ese no es mi género, ese no es mi subgénero. Dice, claro que puede, si usted es mi escritora favorita. Digo, no puedo. Dice, sí puede. ¿Qué pasa? Voy entrando a mi casa, yo vivo sola, escucho murmullo. Y cuando escucho ese murmullo, digo, ¿pero qué es esto? Abro la puerta, yo tengo un espejo, en ese espejo veo que una bruja salía. Corrí para mi recámara y hay un espejo de cuerpo entero. Ahí veía la bruja de cuerpo entero, lo que el miedo nos hace ver. Yo después dije, este es producto del miedo. Yo me levanté de inmediato, encendí la computadora y puse el título de la novela, El Murmullo de la Sombra. Pero es una novela que tiene valores, el valor de la amistad. La amistad en las peores de las circunstancias. Cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. ¿Quién se queda a tu lado? Casi siempre pocos. No importa. Esos son tus verdaderos amigos. Máshira pierde a su esposo y tiene dos miedos. El miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Queridos lectores, para que ahora ustedes hagan la pregunta, adelante. Catrina Estroza quiere hacer una pregunta. Ajá. Muy buenos días, señorita Rosmeri Tapia. Mi colegio es San José de Bernal. Mi nombre es Catrina Estroza. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo para que usted escribiera las novelas, Roberto, por el buen camino y veinte años después? Bueno, muy buena. Y para ustedes soy Rose, porque soy amiga de ustedes. Así que tornasen Rose o Rosmeri. Bueno, Roberto surge cuando yo veo la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera. El taxista lo iba a golpear con una llave ingresa y yo intervengo. Digo, señor, ¿qué va a hacer? Dicen, no me pagó la carrera. Yo le digo, ¿y la vida del chico vale un dólar? ¿Su libertad vale un dólar? Y el señor baja la mano y dice, gracias, señora. Gracias. El delincuente juvenil dice, la cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo subí inmediatamente a redactar la novela y el título Roberto por el buen camino era para darles la certeza de que aunque han desviado el camino, una vez que cumplen su condena, pueden retomar el buen camino. Y 20 años después fue la solicitud de todos los chicos en la feria. Escritora, haga la continuación. Usted continúa muchas novelas porque Roberto, su novela más exitosa, ¿no? Y entonces yo digo, tienen razón. Sara Escobar, una doctora que estaba haciendo un doctorado en los Estados Unidos, la novela era Roberto por el buen camino. Ella me dice, ¿por qué no la continúa? Yo dije, ya, este es el llamado. Y entonces hice 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. La siguiente pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Yomara Vila, escritora 2. Estoy en la Escuela San José Benandino. Mi pregunta es, ¿cuál era el objetivo de María Cristina en querer entrar al mundo de la política y ser diputada? Porque ella quería cambiar las estructuras, cambiar las leyes. Que las leyes favorezcan la inserción en la productividad de estos niños, porque a veces se rehabilitan, pero todas las puertas se cierran. Entonces, si tú quieres hacer las leyes, tienes que introducirte en la política. Zonas decentes deben incursionar en la política. Muy buenos días. Mi nombre es H. Sanabrian. Estoy en la Escuela San José de Bertandino. Mi pregunta es, ¿por qué le gusta ser escritora? Primero que cuando tú tienes ese llamado a escribir, no, no puedes negarte. Es un impulso muy fuerte. Tú sabes que tú tienes algo que comunicar, que a través de tus textos tú puedes cambiar vidas. Entonces, algo es como una misión. La misión te llama. Bueno, mi nombre es Gustavo de Yolín. Estudio en la Escuela San José de Bertandino. Mi maestra es Mari Gaitán de Batista. Mi pregunta es, ¿por qué la Fundación Roberto por el Buen Camino se quedó en bancarrota? ¿Y de dónde salió la idea de vender el periódico? Bueno, bueno, porque no es que se quedó en bancarrota, sino se le agotaban los donativos. Tú sabes que cuando hay una situación de problemas económicos, la gente no da donaciones. Como ahora en la pandemia. Muchas personas antes ayudaban a las iglesias, ayudaban. Ayudaban a muchas personas, pero ahora solamente tienen para lo necesario. Pero siempre llegaba una donación. Cada vez que ellos bajaban los fondos, acuérdate que mami decía que era el espíritu de Tuti. Que hacía, ella iba, le oraba, le decía, necesitamos para este proyecto. Y siempre llegaban las donaciones. Mi escuela es San José de Bertandino. Mi maestra es Rolín Altán de Batista. Soy del secto A. Y me pregunta para usted, Rosemarie, ¿qué es un libro para usted? Para mí un libro es herramienta de aprendizaje para toda la vida. Para mí un libro es el compañero que nunca me dice que está ocupado. Para mí un libro es la fuente de sabiduría que me mantiene con los conocimientos actualizados. Para mí un libro lo es todo. Y a los niños, gracias, les voy a pedir, ustedes hacen las preguntas, tres, cuatro niños, entonces le permiten a un adulto hacer una pregunta. Y así nos vamos balanceando. Aquí veo varios adultos. Aquí está mi prima Olga Tapia. Olga leyó 20 años después. Ella es crítica literaria. Ella hizo un análisis excepcional sobre la novela. Vamos a ver si Olga participa. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a todos los que están allí. Realmente, para mí, cada mes es una experiencia tremenda con estos niños que están deseosos de compartir la literatura en todos los niveles. Literatura como la que escribe Rosemary Tapia, que es una literatura para todo público. Yo quería, más que desgranar la obra de Rosemary Tapia, los 20 años después, quiero exaltar la figura de Rosemary Tapia en un fin, cual es. Los autores en la literatura universal, muchos, han tenido que elaborar su producción literaria desde sus propios escenarios. Saben ustedes que Jean Paul Sartre, Oscar Wilde, esto también, el autor del Quijote, tantos autores latinoamericanos, españoles, han estado pasando privaciones de libertad. Y allí, dentro de esa privación de libertad, ellos han elaborado ensayos, han elaborado producción literaria y han creado escenarios específicos para mejorar totalmente la vida de las personas cuando caen en delitos. Rosemary Tapia hace algo excepcional, sin estar en un calabozo, sin estar pagando una pena, gracias a Dios. Rosemary capta el problema social que se da en las calles. Rosemary Tapia capta la carencia, el embrujo que trae el pandillerismo y el crimen organizado, cómo se maneja. En todas las estructuras, cuando estos chicos salen a la calle desesperados porque no tienen dinero, porque sus padres no tienen. Y muchas veces culpamos solamente a las personas, sino también yo he hecho algunos análisis con relación que en forma indirecta los medios de comunicación social inciden en alguna problemática de este tipo. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que un niño de escasos recursos enciende su plasma, su televisor en épocas, por ejemplo, de Navidad, y ve una publicidad que le dice, dile a tu padre si te quiere que te compre una bicicleta que solamente te cuesta 99, 95? Ese niño primero se pregunta, mi padre me querrá tanto, y va donde el padre que gana 100 dólares para mantener 4 o 5 hijos, o también lo que se llama ahora hogares disfuncionales, que han existido siempre, pero lógicamente con una evolución económica en nuestras estructuras diferentes. ¿Por qué? Porque las madres hoy día se incorporan a la potencia laboral. Las mujeres trabajan a la par para llevar el sustento a sus hijos. Yo quiero esta vez destacar una labor que ha hecho Rosemary Tapia con esos 20 años donde celebra su trayectoria como escritora exitosa. Rosemary Tapia hace algo excepcional, cree en una redención donde los sistemas carcelarios de América Latina están bloqueando esa redención al privado de libertad, porque entras por allí porque robaste una gallina y tienes que vivir, convivir con personas que han cometido diversos delitos totalmente diferentes. Delitos que se hacen tan populares, entonces los sujetos pasivos para el pandillerismo especiales son estos niños. Y Rosemary trata a través de su literatura rescatar a esos niños de la calle, rescatar a través de la lectura edificante para que estos niños se comprometan como seres bien especiales en nuestra sociedad. Cuando uno analiza todas las aristas existentes en la literatura, porque la producción literaria es una obra de arte, cada uno da su punto de vista. Rosemary Tapia lo enfoca como una forma de redención, como un castigo al pandillerismo. Ella le dice, no, el crimen no paga. Ese es el mensaje más importante de ambas novelas, Holguita. Así es. Lo has descrito muy bien. Y un niño bien formado en valores jamás cae en una pandilla. Por eso el análisis es tan importante. Ahora vamos a dar... Buenas tardes, Romarita Tapia, perdené con la Escuela San José de Berardino. Mi maestra es Yedmari Gaitania Batista, secto A. Mi pregunta es, si usted tuviera la oportunidad de hacer una fundación, ¿en qué se basaría esa fundación? En la misma fundación de Roberto por el Buen Camino. Yo no puedo hacer la fundación porque yo estoy dedicada a la literatura, pero esta fundación en ficción ha inspirado a muy buenas fundaciones que están ayudando a los chicos que han cometido delitos y a los que están en riesgos sociales a que no caigan en las garras de la pandilla. Gracias. La próxima. Tenía Harris. Adelante. Tengo una pregunta para usted. Mi nombre es Tania Alicia Harris González. Pertenezco a San José de Berardino. Mi maestra es Yedmari Gaitán de Batista y soy de secto A. Mi pregunta es, ¿qué usted siente al crear una novela o alguna...? Yo sé. O sea, tú quieres saber qué siente un escritor cuando hace una novela. Mira, tú puedes empezar una novela y a lo mejor no la puedas terminar. Porque es una creación bien compleja. La mayor felicidad de un escritor es cuando pone el punto final y logra concluir esa obra que han sido horas de soledad, horas de esfuerzo, de lectura, de investigación. Es un trabajo completo. Así es que uno siente una gran felicidad porque culminó ese sueño, culminó ese proyecto. Cuando un sueño se convierte en proyecto, cuando tú comienzas a ejecutarlo y lo terminas. Ya, aquí está. Aquí está mi novela, aquí está mi libro. Lo demás depende de los lectores. Gracias. El próximo niño y después un adulto. Yo leí el torre. Adelante. Mi pregunta es, ¿cuál fue el primer libro que le impactó y por qué? ¿De los míos o de los que he leído? Cualquiera. Bueno, de los que he leído, yo leí Los Miserables a los 10 años. Tal vez era muy niña, pero ese libro me marcó. Me marcó de una manera determinante. Mi mamá, maestra de primer grado, no quería que yo leyera un libro así. Ella decía, no es adecuado para una niña. Mi padre decía, si lo entiende, lo puede leer. Sí, perfecto. Y de los míos, el libro que más ha provocado sentimientos, emociones, es Vida de Compromiso. La historia de mi madre. Aquí, Aura Méndez de Canova. Mi querida amiga Aurita. Aurita, unas palabras, una poeta de Cocle de Aguadulce, que además es coordinadora de siembra de lectores en Cocle y Olga Tapia es coordinadora de siembra de lectores de Azuero. Adelante, Aurita. Bueno, buenas tardes. Felicitando a los jóvenes lectores que se ven muy entusiasmados. Realmente ellos tienen un camino ya abierto con la lectura. Y bueno, para felicitar a Romerick por sus 20 años de ser escritora. Así que, Romerick bien merecido porque tiene un, ¿cómo que? Seguidores, ¿no? Que realmente, ¿cómo que? ¿Por qué tiene tantos seguidores? Porque los temas de Romerick van con la realidad actual. Es una autora que se preocupa en llevar el tema actual a la mano de los niños, de los jóvenes, adultos y del hogar. Porque todo el que lee a Romerick lo lee en familia. Es increíble que se lee en familia. Y bueno, hablando de Romerick, yo en lo personal les puedo recomendar una obra, Niñas Bellas. Es una obra que realmente marca para leer en familia. Es una obra que deja honda reflexión bastante. Porque en esa obra, Romerick se preocupa porque las mujeres también tengamos un papel importante. El niño también, el amiguito de Niña Bella también. Pero es una obra que le da igualdad de condiciones, valores al niño y a la niña. Porque Niña Bella tiene un amiguito que es reguesero. Y ambos son importantes porque en ellos el tema de la amiguita florece. Me hubiera gustado más adelante ver una Niña Bella grande, graduada, con el niño en reggae. Pero ¿sabes una cosa ahorita? Estos niños leyeron Niña Bella. Ah, qué bien. Estos niños son una maravilla porque es de tercer grado. Entonces, vamos a ver ahora. Muchas gracias, Audita. Bueno. Si usted tuviera en una situación de crisis, ¿de cuál de los personajes de la novela de 20 años después usted llamaría? A Mami. Y te voy a decir, a pesar de que a María Cristina ustedes dirán que se identifica más conmigo. Pero Mami es el personaje principal de 20 años después. La adversidad la derriba varias veces. Ella se pelea con Dios. Se desahoga. Pero de una vez junta sus manos y en oración pide consuelo. Se levanta y sigue adelante. La adversidad, esa resiliencia de Mami es admirable. Ella sigue adelante y sigue adelante siendo mejor persona. Y muy buena pregunta. Adelante el próximo. Gustavo Bellogín. Ajá. Escritora Rosemary Tapia o Rose Tapia, como usted desea. ¿Cómo usted quiere que sus lectores la recuerden? Yo quiero que mis lectores me recuerden porque digan, yo no era lector, pero desde que tomé un libro de Rosemary Tapia, soy lector. Yo iba a todos sus conversatorios. Ahora mis hijos son lectores porque yo les he inculcado ese amor por la lectura. Yo tengo un pensamiento crítico. Yo tomo decisiones inteligentes gracias a la lectura. Ella fue mi mentora en la lectura. ¿Qué les parece? Además, por mis novelas, que voy a tener muchísimas más. Así que adelante. Oiga, estoy encantado con poder participar en esta reunión. Yo soy alumno de la profesora Zayda Sansón. Ah, sí, cómo no. Sí, tuve la, pues la, vamos a decir, una tarea que ella nos hizo en un comentario de una novela de este guerrero chino. Ah, sí, el arte de la guerra. Es que yo hice un video al inicio de la pandemia del arte de la guerra, haciendo una analogía con el tiempo actual. Perfecto. Bienvenido. Me gustó mucho, pues el video que hizo y yo hice un comentario ahí en la tarea. No me acuerdo, ella me lo envió excelente el comentario. Lo felicito. Gracias, gracias. Y yo la felicito a usted porque es el capital humano que representan los niños para el futuro que verdaderamente necesita gente preparada. Porque, pues desgraciadamente, los países de Latinoamérica y más los países tercermundistas, pues, gozamos de una educación demasiado y, en fin, muy pobre. Y la herramienta, pues, para poder salir adelante en todos los aspectos de la vida es la educación. Es la plataforma, pues, para que un muchacho tenga esa seguridad de no caer en cosas malas en el futuro. Es como siempre puse un ejemplo, son los pilares de una construcción, pues, uno puede edificar de acuerdo a esas bases. Mañana más tarde no tener ninguna duda de que, pues, se nos puede caer una estructura porque tenemos buenas bases. Definitivamente vamos por lo alto. Me encanta la analogía que ha hecho de que los niños sean fundamento, porque un niño con valores va a ser un ciudadano responsable. Exactamente. Por deberes y derechos. Pero para tener derecho hay que cumplir los deberes. Excelente, señor Fría. Buenas tardes, Rosemary Tapia. Mi nombre es John Martínez. Estoy en la Escuela San José Bernardino. Mi maestra es Gemari. Mi pregunta es, usted, ¿cómo se...? Cuando usted estaba escribiendo la lectura, ¿usted cómo se sintió? Primero, yo no sabía. Yo tenía cierta aprehensión porque la novela tenía que ser tan buena como Roberto. No podía ser una novela de menor calidad. Entonces, sí tenía esa aprehensión. Pero ya cuando yo iba por la cuarta parte de la novela, yo supe que la novela iba a tener muy buena aceptación. Así que me sentí muy contenta. Gracias. Adelante. La próxima pregunta. Alel Torre. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué personaje de cualquier libro que usted escribió gustaría conocerlo en persona? Bueno, Sara Ortiz es un personaje ficticio porque es una mujer que lucha contra la corrupción. Es un personaje de ficción que uno crea, pero es un personaje muy fuerte. Un personaje de determinación. Así que ese es el personaje que me gustaría conocer. Bueno, ¿cuáles enseñanzas le dejamos nosotros a usted? Bueno, las enseñanzas que ustedes me han dejado es la responsabilidad a muy temprana edad. Ustedes son los que esperan 20 minutos antes. Ustedes están ahí para entrar a la sala de conferencias. Ese entusiasmo por la lectura. Ese amor a la maestra Jet Mari. Ese amor que me demuestran a mí. Ustedes me han enseñado muchas cosas. Porque siempre uno tiene que aprender de los niños. Porque los niños son espontáneos. Los niños dicen lo que sienten. Así que me han enseñado mucho. Muchas gracias. Catrín Inestrosa. Mi pregunta para usted, señorita Romerita Piagas. Las novelas que usted escribió hablan sobre tomar conciencia del peligro que acecha en las calles o sobre que tenemos que cuidarnos. Bueno, el peligro que acecha en las calles está recreado en la novela. Y también que debemos cuidarnos. Debemos estar alertas. Tú no vas a andar con un celular en la calle en un lugar que tú sabes que está oscuro y que roban. Entonces tú tienes que tener esa conciencia del peligro para cuidarte. Porque a veces el miedo tiene su parte positiva. Porque te obliga a cuidarte. No debemos de andar temerosos. Pero sí tenemos que tener la precaución de cuidarnos. De no ser presas fáciles de los delincuentes. Así que buena pregunta. Esta chica es brillante. Repíteme tu nombre. Catrín Inestrosa. Catrín. Muy, muy buenas tus preguntas también. Todos han hecho buenas preguntas. Es que son, están muy bien formados por la maestra Jetmar y Gaitán de Batista. ¿Qué Roberto se sintió de sentido con sus padres y por el trabajo de la fundación? ¿Ellos se despidaron? No, mira, lo que pasa es que él estaba en un ambiente. El papá, acuérdate que era un delincuente. Estuvo preso cuando hizo un asalto a un minisúper de un chino. Lo mató la policía. Entonces ese no era un ejemplo edificante para Roberto. La mamá tampoco lo era. Por eso que el personaje de Tuti es tan importante, tan importante, porque Tuti, a pesar de todo, logra salir adelante. Y él es el que convierte a su madre. Él le va hablando. Él va reeducando a su madre. Y en la novela 20 años, después ustedes ven la evolución de Mami, que termina la secundaria, se gradúa de socióloga y es la mano derecha de María Cristina. Bueno, la próxima pregunta. Muchas gracias. Así es, Ana. Bueno, ¿por qué es malo meterse en una pandilla? Porque el crimen no paga y el que se mete en una pandilla va a la cárcel, al hospital o al cementerio, porque esa es la vida del delincuente. Porque no crees que es que tú llegaste. Aquí, Daniel, cierra tu micrófono. No es que tú llegaste, tú llegaste a la pandilla como el que llega a una fiesta. Tú, donde tú entras en la pandilla, solo sales muerto. Entonces, tienen que tener eso bien claro para que no se les ocurra incursionar en las pandillas. ¿Por qué a Cristina le querían sacar del trabajo? No, ella no la querían sacar. Ella tenía la fundación. Ella trabajaba para la fundación. Tiene que avanzar un poquito más en la novela. Ella trabajaba en la fundación y entonces ella después aspira a ser diputada. Ajá, perfecto, Tania. Tengo una pregunta, escritora. Para usted, ¿qué es más importante, la libertad o la seguridad? Para mí, la libertad. Yo no negocio mi libertad por nada del mundo. Porque ese es el argumento que usa la dictadura para imponernos su yugo. La libertad no es negociable. Dios nos hizo libres y así tenemos que permanecer. La seguridad no las tiene que dar el gobierno de turno y nosotros mismos construir nuestro propio cinturón de seguridad. Tú no vas a salir a la una de la mañana en un barrio peligroso. Entonces, para mí, la libertad es lo más importante. Muy buena pregunta también. Adelante. Bueno, mi tercera pregunta es, ¿por qué mataron a Tuti? Bueno, la muerte de Tuti está clara. El que se mete al delito se juega la vida. El que ayer lo mata no va a morir a sombrerazo. Si tú aprietas el gatillo y matas a un padre de familia para quitarle el salario, no creas que la vida no te va a cobrar. La vida te cobra. Entonces, yo prefiero que Tuti muera en la novela y el chico del barrio que se iba a meter en la pandilla diga, no me conviene meterme en una pandilla porque me juego la vida. Me puede matar la policía. Me puede matar la persona para defenderse. O me puede matar la propia pandilla cuando decidas retirarme. Yo creo que aquí entró Cristina. Cristina, vamos a darle la bienvenida a Cristina. Los niños están participando, los adultos también. Adelante, Cristina. Muchas gracias. Buenas tardes. Disculpen que llegué tarde, honestamente, a conectarme, pero las tenía muy presentes. Estaba en una clase. Antes de entrar, pues tenía una clase y quería estar en dos cosas a la vez y a veces no se puede. No se puede, pero has llegado a tiempo y bienvenida siempre. Aquí los niños han hecho muy buenas preguntas y qué bueno que los niños, estos niños están leyendo desde tercer grado, mis novenas, ya están en sexto grado. También están adultos, tenemos aquí adultos también, o sea, hay un grupo. Hoy es día del trabajo aquí en Panamá, entonces no es fácil, pero yo como dije, todos los primeros sábados yo no les quise faltar a mis niños. Así es que adelante, si tienes algún comentario, bienvenida. Bueno, primero que nada, me alegro que estén bien, sobre todo con lo que escuché en la madrugada de hoy del temblor y que todo esté bien. Pues felicito a todos los niños, ¿verdad? Hoy, primero de mayo, en que estén en la participación de la lectura, que es muy importante. Y saludos a los que están en estos momentos, pues, con usted dentro de este programa, que es muy, muy bueno. Sí, en siembra de lectores hay varios que nos están viendo. Un saludo, un abrazo para ellos, porque está pasando en vivo. En vivo, para ellos también. Bueno, para ver los niños, si siguen preguntando, todavía tenemos uno. Daniel Torres. Yanely Gordón. Ajá, bueno. Pónganse de acuerdo quién va primero y quién va después. Tú lo hagas Yanely Gordón. Ay, la más primero, sí. Qué caballero el niño. Ok, mi pregunta es, ¿en quién le inspiró el personaje de Mami? Una mujer que no se rindió y, pues, ¿qué mensaje le daría usted a todas las mujeres panameñas? Bueno, ese personaje de Mami es admirable. Era un personaje que no había terminado la escuela, que vivía una vida desordenada, hijos delincuentes. Y cómo ella, cuando se encuentra con una persona que le ayuda a su hijo, a pesar de que había agredido al hijo de ella, cómo cuando ella se enfrenta con la situación de ella y siente la solidaridad. En ese, en Roberto, pero el buen camino, ese abrazo de dos madres tan diferentes y tan cercanas. Entonces, Mami representa a esa mujer panameña que se esfuerza por mejorar, se esfuerza por tener un mejor futuro para sus hijos y para ellas. Y que lucha contra la adversidad sin rendirse. Entonces, esa es un personaje que yo les recomiendo la lectura a todas las mujeres que están pasando por una situación difícil, sobre todo ahora en la pandemia, no desistan, no se rindan. Recuerden que el que lucha contra la adversidad, Dios lo bendice. Mi pregunta es que, ¿quién la ayudó? ¿Quién la ayudó para que sea una escritora extraordinaria en su vida? Bueno, la primera ayuda de mis padres que eran lectores, la segunda ayuda de mi profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Y para, mira, es fácil que tú publiques un libro, mantenerte con tantos libros es de lo más difícil. Pero, ¿quién me ayudó? El amor de ustedes, mis bellos lectores. Bueno, mi cuarta pregunta, ¿por qué el esposo de mami golpeaba a su hija? El esposo de la hija de mami, porque hay hombres golpeadores, hay hombres que vivieron en un ambiente de violencia, no controlan su vida y son golpeadores. Pero cuando llegue una situación así, de inmediato hay que dejar esa pareja, porque se están arriesgando la vida. Bueno, si siguen con esa pareja, el destino es la muerte. Adelante, la próxima pregunta. ¿Tú quieres preguntar algo, Daniel, que estás desde hace ratito ahí y no haces la pregunta? Haga la pregunta, Daniel. Disculpe, Romarita Apia, es que Daniel Ayala tiene problemas con el audio y por eso que no puede hacer su pregunta. Ah, bueno, dile que te la chatee a ti y tú lo haces por él. ¿Tiene una troza? Ajá, dígame. Si a usted la estuviera asaltando, por decirlo así, y usted estuviera con su hijo, ¿usted preferiría que la mataran a usted o a sus hijos? No, yo defendería a mi hijo con la vida, porque las madres siempre dan su vida por un hijo. Eso se llama amor oblativo, el que tiene la capacidad de dar la vida para defender a una persona que ama. Adelante, ya faltan unos minutitos nada más para llegar a las cuatro, así es que aprovechen el tiempo. Adelante, déjeme poner la galería. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Digo, distinguida como siempre, escritora, brindándonos sus conocimientos con tan buenas obras que definitivamente llenan, y sobre todo la enseñanza que se deja para estos retoños, que son el futuro de nuestro país. He podido comunicar a contactos de educadores de otros colegios, y lo más probable es que vamos a estar ampliando esta iniciativa, que sé que es de siembra de lectores de usted, pero que nos llena de gran satisfacción, porque siempre nos ha brindado mucho apoyo. Así es que esperemos para el próximo encuentro tener mucha más participación y variedad de otros colegios. ¡Feliz tarde! ¿Cómo no, Janice? Lo que pasa es que recuerda que hoy es primero de mayo. Los chicos se van con sus padres, se van para la playa, se van para el interior. Entonces, por eso hemos tenido, yo invité al colegio de Veraguas, pero a veces el internet, el colegio anexo de, la escuela anexa de Canadá, y ellos a veces el internet o los padres tienen otros planes para los hijos, sacarlos a pasear. Acuérdate que ahora hay más libertades. Alguno, la pregunta de Daniel, alguno la ha captado, que no quiero que Daniel se quede sin su pregunta. Mándasela a un compañerito por WhatsApp, Daniel, para que haga tu pregunta. Vamos a ver aquí. Hola, Rosemary Tapia. Daniela Ayala me envió la pregunta, pero deje que pase a Luis, Luis Shein, y después se la digo. Ajá. Mi pregunta es, Rosemary Tapia, en el lugar de Roberto, ¿qué usted haría? ¿Escaparse de la casa o resolver los problemas con sus padres? Bueno, nunca escaparse es una solución. Siempre los problemas hay que enfrentarlos y resolverlos. A ver, Gustavo, ¿cuál es la pregunta de Daniel? Que no quiero que Daniel se vaya sin hacer la pregunta. Él me dijo que... Póngate frente a la cámara, Gustavito. ¿Para que usted lo vea? No, dime, dime. ¿Cuál es la pregunta de Daniel? Si ella del escrito, el final lo ha cambiado. Yo he cambiado finales de una novela. En la noche no dura para siempre. Yo hice el final. Esa noche soñé con otro final y cambié el final. Así que sí lo he hecho. Buena pregunta también. La suerte es que Daniel no se fue sin hacer esa pregunta. Dime. ¿Cuál es su lugar favorito para escribir una novela? Yo tengo en la casa una especie de oficina que es donde estoy ahora. No crean que estoy en la playa. Ese es un fondo que yo hice para ustedes. Yo estoy en una oficina donde tengo todas las comunidades que se tienen en una oficina. Ahí es donde yo me siento tranquilamente a escribir mis novelas. Bueno, háganme la pregunta y después viene Catrín. Ashley Maestra. Perdón, escritora. Bueno. ¿Cuál es su novela favorita y por qué? Vida de compromiso porque es la novela de mi madre. La próxima pregunta, que ya estamos sobre el tiempo. Catrín Inetrosa le quiere decir lo que más le impactó de su novela 20 años después. Me parece perfecto. Lo que más me impactó de su novela 20 años después fue que María Cristina se convirtió en diputada para cambiar eso de que los pequeños infractores están en la calle y metidos en el mundo de las drogas y las pandillas. Y que se tuvo que y tuvo que amenazar a un señor que era un diputado corrupto que había amenazado a su sobrina Alicia para que no se cambiara de empleo. Me parece muy buena tu conclusión. Tenemos, bueno, vamos a hacer la última pregunta. Vamos a ver quién la hace. Adelante. Me gustó, Jojín. La última pregunta, pero es como un pico comentario. Bueno, o sea, de una novela que usted escribió, que es Doña Bella, que cuando iba a escribir su nombre, usted puso Rosemaría Talla. Usted cuando se equivoca, ¿qué usted hace? Corrijo, corrijo. Es el único camino. Cuando uno se equivoca, uno corrige inmediatamente. Porque a veces el apuro, a veces la presión del momento puede hacer que tú escribas algo mal. El único camino es la corrección, Gustavito. Ok, muchas gracias, escritora. Bueno, entonces, yo me despido dándole las gracias a todos ustedes. En unos minutos va a estar el video editado, bien bonito, para que ustedes lo compartan con toda su familia. Y hagan un llamado a toda su familia, papá, mamá, abuelito, a que lean las novelas que ustedes tienen. Así es que, hasta siempre, un abrazo.